Hola corazones, me da mucho gusto de estar de nuevo con ustedes. Espero se encuentren muy 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 bien. Soy Rubi Cristina y en el video de hoy vamos a hacer un centro de mesa de dinosaurio. ¡Comenzamos! Bueno corazones, pues pasamos a hacer el centro de mesa y vamos a necesitar una placa de unicel que mida 30 centímetros por 25. Pasamos a pintarlo de color verde. También vamos a utilizar un tubo de cartón de donde viene el papel aluminio y lo vamos a pintar de color café. Ahora vamos a agarrar un dinosaurio en foamy y lo vamos a pegar en una placa de unicel delgado que mida 30 por 25 centímetros. Lo vamos a pegar y luego vamos a cortarlo por todo el contorno del dinosaurio. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a agarrar un foamy rojo y vamos a remarcar lo que es el contorno del dinosaurio. Esto es para poder tapar lo que es la placa de unicel. También vamos a cortar una tira que es lo que vamos a pegar en la parte del contorno. Para remarcar lo que es el foamy lo vamos a hacer con un palillo de dientes. Así nos queda el dinosaurio ya que pegamos el foamy como forro. Para que no se vea lo que es la placa de unicel. Ahora con foamy escarchado verde limón vamos a hacer lo que son las palmeras para poner en lo que es el tubo de cartón. Aquí ya corté lo que son las hojas de estas grandecitas corté cuatro y corté cinco medianas. Las hojas no tienen que ser perfectas solamente es darle la forma y que estén larguitas porque eso nos va a servir como la palmera que vamos a hacer. También corté lo que es el círculo del tubo para que nosotros al momento de pegar las hojas con esto lo tapemos. Ahora a la base le vamos a poner alrededor listón amarillo estampado. Ahora pegamos la palmera y el dinosaurio. Al dinosaurio le vamos a poner tres palillos de dientes en la parte donde no le pusimos foamy para que se pueda quedar parado. Cortamos el zacate con foamy escarchado verde y lo vamos a ir pegando en todo lo que es la base de unicel. Cortanje Gracias por ver el video. Ya que terminamos de pegar el foamy en forma de zacate, ahora vamos a hacer un tronco. Esto yo lo hice con foamy café. La medida que utilicé fue de 10 centímetros por 8. Y a una vez que tengamos la medida lo enrollamos y lo pegamos. También acá hice con foamy escarchado negro como un tipo piedritas. Hice dos. La medida que yo utilicé fue de 8 por 6 centímetros. Nada más lo vamos enrollando más o menos que quede ovalado o de esta forma. Que eso nos va a servir como piedra. Ahorita lo pasamos a pegar. De esta forma queda ya terminada nuestro centro de mesa de dinosaurio. Espero les haya gustado mucho este video. Si es así, regálenme un like. Si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que sean uno de los primeros en recibir los próximos videos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.